La Palabra de Dios La Palabra de Dios Den y Él les dará Les llenará la medida con generosidad Con creces hasta el borde Pues la medida con que den Será la medida con que reciban Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Y los hombres vivimos Y vivimos en este mundo Y vivimos en ciudades En pueblos Veredas En edificios Tan bellos en altura Como este en que estamos Gracias a la generosidad De un buen hombre Que nos ha proporcionado Estar acá en este lugar Edificios Apartamentos Familias Pero ¿Cuántas personas Que se odian Que no se hablan ¿Cuántos hijos Que han dejado sus padres? ¿Cuántos padres Que han abandonado sus hijos? ¿Cuántos hermanos Que se odian Que no se pueden ver? ¿Cuántos vecinos Que quisieran Extirpar De la tierra Al otro vecino Y así se va volviendo Un mundo Tan violento Tan difícil De vivir Por eso la palabra de Jesús Nos viene a decir Si queremos realizar El reino de Dios En esta tierra En este mundo Seamos misericordiosos Como Él Es misericordioso No juzguemos No condenemos Sepamos dar Compartir Sepamos dar Que en generosidad Que vivamos Como hermanos Que sepamos Que la misericordia Es el idioma Que Dios quiere Para que nosotros Convivamos Y podamos hacer De la vida Algo hermoso Y podamos estar Estar en este mundo Como en una Antesala del cielo ¿Sabes? San Felipe Neri Le enseñó A sus muchachos Él tenía una casa Con jóvenes Que los fue educando Jóvenes de la calle De pandillas Y les enseñó Y les enseñó Una cosa Estar en este mundo Amándonos Siendo misericordiosos Amándonos Como hermanos Es el paraíso Es la antesala Del paraíso Y se cuenta Que estos chicos A veces salían En la calle En su barra Con San Felipe Neri Y cantaban Y gritaban Viva el paraíso Es decir Viva esta vida Que estamos viviendo Que luego va a hacerse eterna Con los dones de Dios En el cielo Si queremos Empezar a construir El paraíso Ya aquí Como Dios lo quiere Seamos misericordiosos Amémonos Démonos No seamos parcos En dar En estar Generosos Con los demás En ser fuentes De vida De verdad Y de amor Que nadie se sienta solo Si está cerca de ti Porque tú Al menos Un saludo Una sonrisa Darás Que tus padres No se sigan Sintiendo Abandonados Porque en esta cuaresma Tú Los vas a buscar Y les vas a dar Un abrazo De reconciliación De amor Y de vida Que nos bendiga El Señor Hoy y siempre En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo